Responden manifestantes al dirigente del sindicato de taxis Andrés Quintana Roo de Cancún, quien apenas ayer aseguró que la protesta de los huelguistas que permanecen en Palacio de Gobierno sin probar alimento, solo son chantajes sin fundamentos. Ahora bien, el tener a los compañeros amenazados, a los que están en activo, cuando reclaman también sus derechos y le dicen, le dice la empresa, ustedes están pidiendo eso, ya vieron dónde están sus compañeros, ya vieron cuánto tiempo llevan sus compañeros ahí, eso también es un chantaje, el tenerlos intimidados. Yo opino, como siempre lo he dicho, que el señor es un mentiroso, y es un falta de respeto a la clase trabajadora, porque el señor no tiene el valor civil de enfrentarse a nosotros, nos manda al buitre que tiene por licenciado, y a la señora esa que es una déspota en el sentido laboral. Consideraron que el que menos puede hablar de chantajes es el propio Manuel Pérez Mendoza, pues este dirigente sindical se ha caracterizado por chantajear a todo el gremio, además de amenazarlo para impedir que los trabajadores y agremiados puedan exigir sus derechos laborales. Para Notivisión, Alberto Echazarreta.